Hay muchas comunidades, ¿no es cierto?, aquí en Río Cuarto, la cual estamos juntándonos para trabajar todos en conjunto. Es por eso que hemos creado la Mesa de la Diversidad Cultural. Hay distintas comunidades, ¿no es cierto?, de pueblos originarios y otras comunidades también que viven y que existen aquí en Río Cuarto, sí. ¿Están pensando en trabajar también con algunas escuelas de la ciudad? Estamos pensando, de hecho, ya estamos trabajando lo que es la parte de la agroecología. Vamos a trabajar con escuelas, inclusive hemos ido a dar algunas charlas en algunas escuelas, por ejemplo, el Galileo, y estamos formando pequeños grupos en distintos lugares de la ciudad, o sea, en comedores que tiene la municipalidad, tratándolo de capacitar a los chicos en lo que es la ecología, como lo hacían los pueblos originarios, ¿no? Lo mencionaba usted, Juan, que es descendiente de Comenchingones. ¿Qué significa para usted estar trabajando en esta mesa que justamente aborda la temática de la diversidad cultural? Es muy importante, es muy importante, yo desde chico veía que, por un lado, mis ancestros me decían una cosa y, por otro lado, la historia, o sea, la historia oficial, digamos, me decía otra cosa. Es por eso que decidimos de hacer esto de la mesa de la diversidad cultural. ¿Para qué? Para que podamos transmitirle a la sociedad todo lo bueno que hicieron, hacen y van a seguir haciendo los pueblos originarios, ¿no? En cuanto a lo que es la diversidad, en cuanto a lo que es la naturaleza, en cuanto a lo que es cuidar a la Pachamama, ¿no? Es muy importante y creo que es algo en estos tiempos muy necesario para toda la ciudadanía.